Vale, se me acaba de ocurrir algo Se me acaba de ocurrir algo Si este vídeo llega a 150.000 likes y todo el mundo Que no está suscrito al canal Se suscribe, coges y subes Esa foto O sea, te haces una foto exactamente Igual, así Y la subes a tu Instagram Eh, no No, no ¿Por qué esa foto era de 2012? Sí, sí, me la acaban de confirmar 100% se hace, chavales Seguimos con el challenge de 7 días 7 vídeos, voy por el día 3, voy cumpliendo Aunque debo decir algo Y es que en el vídeo de ayer Fui gravemente faltado Os lo dejo en la descripción Y al final del vídeo Si podéis pasaros, me haríais Así que hoy os traigo un vídeo con Marina Con mi novia, la cual me ha dicho Hola Salvador, mira, resulta que tengo un pasado oscuro De hecho que ha sido Gótica Johnny Truscus, en fin Vamos a ver sus fotos de adolescente barra pequeña Y vamos a reaccionar con ella Así que nada, dicho esto Vamos a ir con el vídeo Os voy a meter un clip de cuando Marina reaccionó Por primera vez a mi señor gato Porque nunca lo había visto Y yo creo que es algo que mola tenerlo en el canal Así que os meto el clip Y empezamos Marina estaba a punto de llegar Y ella todavía no ha visto al gato Bueno, a la gatita pequeña Que es verdad Que más enchilada Yo creo que no puede estar Así que Marina tiene muchas ganas de verla Y quería tener en el canal La reacción de mi novia Al ver por primera vez A mi gato pequeño Así que bueno Estas cosillas molan tenerlas por aquí Voy a ver a Marina Y a ver que le parece el gato Hombre, aquí está La señora Marina Venga, pasa, anda Vale, para, para, para Estoy cansado ya De usar las escaleras Muy cansado Así que quiero Teletransportarme Porque de verdad que para algo Aprendí ya a teletransportarme ¿Me portas aquí conmigo? Venga, va Me tienes que tocar, eh Vale Tres No me estoy tocando en nada Pero tocándote Ahí, tres, dos, uno Hostia Tío, no hemos venido al sitio correcto, ¿no? ¿Dónde coño estamos? Vale, vale, vale Ha fallado Esta no es mi habitación Vale Ahora sí Vale Ahora sí Este es mi cuarto Ya está la tía Marilyn Y Encuentra al gato Simplemente te digo Encuentra al gato Que lo encuentres Pasa, pasa para allá Voy Está partido Partido en muchos trozos ¿Te imaginas que te muerde ahora mismo Y te escupe? No, tío Está súper roto, tío Yo creo que no sabes Si eres tú Si soy yo De lo roto que está Sí, como yo, ¿no? Como se está sobando, tío Está todo el día sobando Pues nada Ya se han acabado las presentaciones Así que Dicho esto Vamos con el vídeo que toca Hola gente de YouTube Usipando como siempre Pero no pasa nada Estamos en el canal de nuevo Con mi abuelo Para hacer un vídeo Reaccionando a las fotos De adolescente Barra Pequeño Barra Simio Simio Tú solo Tú solo y lo has simio, ¿eh? Luego De Mururu Yus Así que Ella las va a poner En el ordenador Yo no he visto nada Nada Absolutamente nada Solo lo que ella me ha dicho Me dijo el otro día Salva Tenemos que hacer un vídeo Reaccionando a mis fotos De pequeña Porque ella ha visto el mío Que yo hice En el emoló Y me ha dicho Tengo un pasado Oscuro y perturbador Un pasado con muchas fases Y lo tenemos que ver Empieza Empieza suave Empieza nada De pequeñito O sea Tampoco 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 No sé si lo sabes Pero hubo una época En mi vida En la que yo fui Evo Evo que es la gente Que lleva Lo de los flequillos Y que se hacen fotos súper raras Súper, no sé, dark Pues así era yo Un poco dark, ¿vale? Quiero ver eso No sé lo que me puedo encontrar Ahí, al otro lado de la pantalla Por cierto, estáis viendo las fotos en pantalla Lo Vale, mira ahora ¿Qué te parece ese peinado? Ese flequillo, tío Me reiría, me reiría Pero es que yo también tuve un flequillo Así que tampoco me voy a poner tonto En ningún momento de más, ¿eh? Era, era, era Esta la época de Justin Bieber, tío ¡Ostras, qué lindo, tío! Ahí Además era en plan O sea, algo perturbada incluso, tío Sí, sí, sí Bueno La esperaba peor No voy a engañar Que la esperaba peor Vale Te voy a enseñar una época de mi vida En la que yo era gótica Y literal Como pasatiempo Me iba a cementerios A jugar al escondite Y era muy, muy rara, ¿vale? ¿Eso qué año era? Cuando yo tenía 13 años Yo con 13 años Era un poquito más normal Jugaba al Pokémon En la Nintendo Iba a jugar al fútbol A la calle con mis amigos Pero no iba a hacer un ser O sea Yo flipo, tío Yo me iba a poner O sea, el collar de pinchos, tío Yo era súper ultra agónica Uy, el collar de... Uy, tío, el collar de pincho No lo había fijao El collar de pincho Ya que lo mismo Dios Además se nota en plan Súper agresiva O sea, lo mismo Marina, veías tranquila Que te hacía con una navaja De la tía noche Yo frigo y los periódicos... Mira, pero es que literal Pon la foto en pantalla Y pon mi cara ¿Cómo he cambiado? Tampoco he cambiado tanto, ¿eh? Sí... No veo otra Ah, bueno También que para hacer esta foto Yo cogí y empapelé Todo el cuarto de papel de periódico Porque... Porque me pareció una idea Fenomenal eso Poder empapelar Este de comentarios de suscriptores En un futuro Incluso puede que algún comentario de seguir Salga ahí Mucha gente lo piensa Pero nadie lo sabe De hecho ya has empezado a empapelar ahí, ¿no? Eh, por favor, ven, tío Eso es... Cosa de cuarto Es decir Que también estuve en mi época Choli Yo creo que también Después de los... Antes de los 13 años A los 12 Cosas así Era esa época Donde yo escuchaba Todo el rato Tal de mangasolina Y estaba muy puesta Vale, yo Incluso lo estoy No es tanto El... El hecho Sino El por qué, tío O sea El cómo se le puede ocurrir Hacer eso O sea ¿Por qué? ¿Sabes? Así También fui morena Tuve el pelo corto Brackets Y un tupé Que me llegaba hasta aquí ¿Sabes? O sea He visto yo gente con etapas Y luego estaba la vuelta ciclista Y luego todo esto O sea A ver Te toca ver otra Esta es en Ucrania, ¿eh? En Ucrania Oye, pues No sales O sea Sale bastante guapa, ¿eh? Tú eres La de aquí, ¿eh? Esa es mi amiga Esa es mi amiga Gilipollas Yo soy esta, tío La del tupéi Pero foto, tío Que cabrón Pues no estaba mal ahí, sinceramente ¿Te gustaba? ¿Me lo vuelvo a cortar? Incluso no, pero... Pero no estaba mal Me buena mucho el ambiente de nieve Porque había nieve a hierro ahí Por lo que supongo yo Te vas a venir un día conmigo, Octavia Sí, un día, un día ¿Ah, sí? Y... También hay que decir que la mía es muy guapa, ¿eh? Hay que decir Pues no te la había presentado Sé que fue, pero hay que decirlo también Después de haber visto un poquito por encima El pasado dark de María Sinceramente, o sea, voy a ser sincero Me lo esperaba muchísimo peor O sea, me preparaste aquí Para que literalmente yo hiciera así Pero escúchame, tío Es que yo que hago yo en la foto Pues ya me forzaba Hacía mis cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que salía rara Porque tenía ahí los labios negros y cosas de esas Anda, eso, esa era Pero... Bueno, María ya ha visto mis vídeos de... Algunos de otros de reaccionando a fotos de pequeño y tal Pero te voy a enseñar algunas mías Aunque ya lo gordo lo sabe Pero bueno Vamos a poner un par de fotos mías Así que... Ahora me toca enseñar las cositas A ver Hostia, como se me falta cada día Antes de ponerte las mías Te voy a poner una De una de las personas más guapas Bellas Increíbles Y geniales De YouTube Me tienes que decir su nombre Solo digo que lo conoces en persona Y me tienes que decir su nombre alrededor 3, 2, 1 Y me tienes que decir su nombre ¡Ah! ¡Ay, Peter! ¡Mira, qué guapo! Hostia, tenía el pelo igual que tú, tío ¡Qué bueno! Y se hará con las dos bebés ¡Ay, qué bueno! ¡Alpiter! ¡Seduciéndole el 2004, eh! ¡Por favor! Siempre, siempre Pero si no se ponéis frente al pechito A gozar para las nenas ¡Ay, qué guapo! No es persona Bueno, ahora sí que sí Te voy a decir una cosa Dime Si no te hubiese conocido a ti Estaría con él Un chaval el cual se tiraba 3 horas Para echarse una foto de mierda Con la webcam del ordenador Pero bueno Sorpréndeme ¡Hostia, qué cara más partía! Además, además con mi nombre Ahí ha escrito arriba del sofá ¡Hostia, tío! Que mire, esa foto es muy mítica Y el pelo, tío Madre mía Muy mítica Pues que sepas que me gustan más aquí que aquí Por eso, puse el botón de salida Y por último Yo fui el creador de las caras partidas Lo típico que te levantas con la cara echa mierda Porque te acabas de levantar Pues ese era yo A las 8 de la tarde En un bautíferro ¡Para no! ¡Hostia! ¿Y tú en serio subías eso a tu ente? Sí Lo peor que en mi mente Esa foto estaba guapa Pero en plan ¡Hostia, tío! ¡Qué guapa! ¡Qué bueno que estoy, ¿no? ¡Para no! Hola chavales, esto ha sido el vídeo de hoy Si queréis más vídeos con Marina Pues ya sabéis Podéis apoyar bastante el vídeo Aunque creo Que ya me estoy cansando de verdad De grabar contigo Porque hay una persona Que a la que graba me siento más cómodo Me quiere más Me escucha y me respeta ¿Eso es un gato? No ¡Sacíame! Sí Así que ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo Like, favorito Y nos vemos en la próxima Vídeo por aquí Vídeo por allí Mañana de nuevo en el canal ¡Sacíame! ¡Sacíame!